Estuve pensando... Ojalá pudiéramos hacer un viaje juntas. ¿Un viaje? ¿Para qué molestarse? Ya no queda mucho para ver. Ay, vamos, seguro hay mucho para ver. Quizá Clem podría indicar el camino. Puedes encender un auto y también sabes conducir. Más o menos. Vamos, bye. Me gusta cómo suena eso. Me encanta la carretera. No me molestaría llevarte a pasear. Siempre y cuando no conduzcas tú. ¿Vamos al auto? No, amiguito, está roto. Bien, me cansé del auto. Me gustaría que esta carcacha oxidada funcionara. Podríamos subir y ponerla en marcha. Nos turnaríamos para sentarnos atrás. Sería como conducir uno de esos autos descapotables. En algún momento nos quedaríamos sin gasolina. Pero igual es divertido imaginarlo, ¿no? ¿A dónde irías, Clem? Si pudieras conducir a donde quisieras. Si no fuera un problema la gasolina. O el carburador roto, los neumáticos pinchados, o la transmisión. Agua fiestas. Conduciría por la costa. Quizá aparcaría en la playa y me iría a nadar. Sería un sueño fantástico. Podrías pasar todo el día bajo el sol. ¿Y moriríamos de cáncer de piel? ¡Qué divertido! Todos vamos a morir. Prefiero el cáncer de piel que convertirme en caminante. Ay, viví aquí toda mi vida. Diablos, diría que conozco cada centímetro del bosque. Creo que necesito olvidarlo. No tiene sentido soñar despiertas. Tenemos cosas que hacer. Sí, creo que mejor empezamos con esos peces. Hay lanzas en el cobertizo. Vamos. Adelante. Me quedaré por aquí. ¿Qué son esas lanzas? Oye, lo de Bai, disculpa si es un poco cruel. Es culpa mía. ¿Por qué lo dices? Yo estaba ahí cuando los caminantes mataron a Sophie y Minnie. Eran muy amigas de Bai y creo que me culpa por lo que les pasó. Pero, digo, ¿cómo se hace para disculparse por algo tan jodido? Ay, no lo sé. Quizá me lo merezco. No fue culpa tuya. Esas cosas pasan. Pero fui la que tuvo que darle la noticia. Está distante desde que lo hice. Todas éramos amigas. Creo que extrañó un poco eso. Cuando llegaste tú, no lo sé. Hace mucho que no la veo ser amable con nadie. ¿Podrías? Ay, odio pedirte esto a ti. Pero, ¿podrías hablar con ella? ¿Ves cómo es? ¿Cómo me trata? Es algo que me carcume la cabeza. Seguro, Brody. Hablaré con ella. ¿En serio? Genial. Gracias, Clementine. Iré a revisar las trampas de peces río abajo. ¡Hey! ¿Por qué demonios se demoran tanto? ¿Ves? Me llevaré esto a Bai. Tendría que haber algunas más por aquí. Solo son objetos viejos de jardinería. ¿Listos para pescar? ¡Sí! Bueno, vamos. ¿Puedo acompañarte? Como quieras. ¡Hey! ¡Miren estos peces! Nadan contra la corriente. Creo que no se dan cuenta de que los hace presas más fáciles. ¡Quiero intentarlo! Toma una lanza. Disfrútalo. Adelante, inténtalo. No se escaparán. ¿Tuvieron suerte? Yo atrapé esto. Por mí está bien. Sí. Ey, perdón si me comporté rara noche con lo de la habitación. Ver a alguien ahí fue más duro de lo que pensaba. Tendría que ser menos sentimental a esta altura. Entiendo. Yo también tengo gente a la que extraño. Nunca se hace más fácil del todo. Sí. Así es. ¡Atención, chicos! Parece que no tenemos mucho. Ah, sí. Está bien. Ah, por Dios. A veces me hace perder la paciencia por completo, ¿sabes? Sí, me doy cuenta. En realidad no es que la odie. Ojalá... Ojalá pudiéramos hacer un viaje juntas. Por Dios, es tan... No puede caerte bien todo el mundo. Parece que se dieron cuenta. Quizá Brody tuvo más suerte con las trampas. Tengo uno. ¡Clem, tengo uno! Bien hecho. No sé cuál es el problema entre nosotras. Lo de Brody. No sé por qué todo es tan así. ¿Por qué todo es tan raro? Nunca me relajo cuando está ella. Es todo cada vez peor. Porque... La culpa es por lo que les pasó a las gemelas. Sí, eso es lo que pensaba. No dejo de pensar que todo podría haber sido diferente si hubiera estado ahí. Quizá podría haber protegido a Sof. Y a Minnie. Ella quiere hablar de eso, ¿sabes? Me siento culpable por la situación. ¿Por qué? Tenía que estar afuera con las gemelas ese día. Quise trabajar en el invernadero y le pedí a Brody que me cubriera. Entonces... Ni siquiera pude despedirme. Que quería hablar con Brody. Decirle que no la culpaba por lo que sucedió, pero cada vez que lo intentaba recordaba lo que perdimos. Era más fácil no hablar de eso. Deberíamos marcharnos. ¿Atraparon algún pez? Tenemos algunos, pero no son muchos. Yo no tengo nada. Deberíamos ir con Luis y Asim para ver si tuvieron más suerte. El Gran Cañón. ¿Qué? Ahí es donde iría. Si emprendiéramos un viaje, conduciría hasta que llegáramos al Gran Cañón. Sí. Eso estaría bien. Gracias. ¿Vienen tortuguitas? Sí. Estamos detrás de ti. Gracias. 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 ¿Dónde están los chicos? ¿Practicando cómo besar con un caminante sin dientes? ¡Qué asco! Sí, pobre caminante. ¡Qué diablos! ¿Qué? ¿Esto no es normal? Alguien saboteó todo. Esto es terrible. ¿Asim? A ver si los encontramos. Cuidado con los monstruos. Vacía. ¿Esa es una página de una biblia? ¡Clem! Encontré algo. ¡Un monstruo! ¡Oigan, por aquí! ¡A este no lo matamos nosotros! ¿Qué diablos? También encontré esto. ¿Alguno de los chicos fuma? No, no hay nada que fumar. ¿Quién es este pobre tipo? ¿Dónde estaban? Revisábamos las trampas cercanas. Las que se activaron estaban vacías y las demás estaban rotas. ¿Alguien nos robó? Ah, genial. Ahora nos moriremos de hambre. ¡Mierda! ¡Es puta madre! Es que... ¡Carajo! ¡Está bien! ¡Está! ¡Respira, Brody! ¡Vamos, vamos, vamos! Vas a estar bien. Solo es un ataque de pánico. Brody, haces demasiado ruido. Podríamos no estar solos. ¡Cállate la puta boca! ¿Quieres? ¿Qué dices? El ruido es malo. Tengo que contarle esto a Marlon. Todavía necesitamos comida para vivir, ¿sabes? Esto no nos alcanza para nada. Resuélvanlo ustedes. Tengo que llevar esto a la escuela. Quizá podamos racionarlo. ¿Y qué haremos? ¿Comer rocas? Las rocas no se comen. Estoy al tanto. ¿Marlon nos echará si no encontramos comida? Bueno, es mejor no averiguarlo. ¿Dónde más podemos buscar? Déjame pensar. La estación de ferrocarril no está lejos de aquí. Puede ser, pero está fuera de la zona segura. Había comida ahí cuando ella y yo pasamos. Vale la pena ir a ver. ¿Seguro que había comida? Segurísimo. Puede que se haya destruido una parte en la explosión, pero tiene que quedar algo. Había muchísimo. O podríamos morir de hambre. Bueno. Vamos. ¡Gracias! Llegamos. Ahí está la comida. Pero hay muchos más caminantes que la última vez. Vamos a morir. O morimos aquí o morimos de hambre. Elige. Clem, quizá deberías explorar un poco. Conoces mejor el lugar. Daré un vistazo de cerca. Ningún cuidado está de más. Apenas logramos escapar. Estuvo cerca. Parece terrible. Y hay un motivo. Podría subir ahí, pero no sé si nos ayudaría a entrar. Hay demasiados aquí afuera. Espero que no hayan entrado. No. No. Usé la campana para atraer un caminante una vez. Podría intentarlo de nuevo. Sí, siempre siguen los ruidos. Parece que tienes una idea. El sonido de esta campana podría atraer a todos los caminantes. Si uno la toca, el resto podríamos meternos en la estación sin que nos vean. Luis, voto por Luis. Ah, esperen. Me gustaría sugerir una alternativa. Vamos, Lu. Eres ruidoso, exagerado, molesto. Eres la distracción en persona. Creo que quisiste decir encantador y carismático. Divertido es otra palabra que se me ocurre. Creo que lo resumió bastante bien. Está bien, ya entendí. Te acompañaré para cubrirte. Está bien, lo haré. Pero si muero, me aseguraré de que Luis Caminante se las coma primero. Los distraeré hasta que vea que ustedes están a salvo. Luego, trataré de desviar a la patrulla apestosa para darles una oportunidad de que corran al edificio. Te daré la señal cuando estemos en posición. Ahí podrás empezar. Buena suerte. ¡Ey, feo! ¡No, tú no! ¡No, tú tampoco! ¡Él! Está bien. Háganlo más con puces, por favor. ¡Ey, mira! ¡Tengo tu nariz! ¡Tengo tu nariz! ¡Es una broma! ¡No tiene nariz! ¡Tiene tu nariz de verbo en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Maldito Luis! Solo, dale un momento. No sé si tenemos un momento. Vigilaré por si vienen caminantes. Bueno, ella y yo entraremos a buscar la comida y saldremos. Me parece bien. Apurémonos. ¡Suscríbete al canal! Sí, estos son perfectos. ¡Clem, mira! Pruébala, fíjate si funciona. Necesitaré tu ayuda con esto, muchachito. ¿Todavía tienes la pistola? Por si acaso. Por si acaso. Buen trabajo, AJ. ¿Hay más? Sigue así. De pie. Tranquila. No grites. No intentes nada. No te haré daño. Si no tengo motivos. ¿Quién eres? Me llamo Abel y tengo muchísima hambre. Tú y tus amigos hicieron mucho ruido allá afuera. No fue difícil de seguir. ¿Viven cerca? Ya conocían este lugar. Y se organizaron bien para entrar. Estamos de paso. Decidimos ver si podíamos conseguir algo. Ajá. Y tuvieron un golpe de suerte. Pareces un poco joven para andar por ahí sola. ¿Tienes un grupo? Cuento tres con los dos de afuera y creo que puede haber más. Primero háblame de tu grupo. Extraño la época en que no éramos todos tan desconfiados. Somos solo mi cara fea y yo ahí afuera. Solo, feo y apriento. Ahora llenaré este paquete muy despacio. Trabajamos mucho para conseguir esto. Hola, hola, pequeñajo. Juegas a las escondidas, ¿no? Eso es mala educación. No nos robes. ¿No les robo? Esto no es de ustedes. Puedo matarte, ¿sabes? No jodas, niñito. Soy más rápido que tú. Escucha, pequeñajo. Dejarás de apuntarme con esa pistola y permitirás que me vaya. ¿Entiendes? Solo me llevaré otra cosa. No puedo nada. ¡Ey, ey, agáchate! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Hija de puta! ¡Mierda! ¿Qué mierda pasa? Toma un bolso y llénalo. Corre, ¡ahora! ¿Qué pasó ahí? ¡Muévete! ¡Me lo contaré en el camino!